El expresidente Donald Trump nuevamente en problemas. Un juez de Nueva York determina que defraudó a bancos y aseguradoras, inflando el valor de su patrimonio mientras construía su fortuna. Hasta 4 mil migrantes en espera de cruzar hacia Estados Unidos. Llegan en caravanas interminables. Hasta piedras negras en el estado de Coahuila. Tienen la esperanza de solicitar asilo. Polémica decisión de los ciudadanos. En el caso de la muerte de un joven latino en Filadelfia. El policía que le disparó mientras la víctima estaba sentada dentro de un automóvil. Queda libre de cargos. Los familiares quedan indignados. Complicado panorama económico para quienes quieran comprar casas o vehículos. Los altos intereses elevan los pagos mensuales cada vez más. Millones de personas en problemas. Arrestan a otro presunto responsable por la muerte de un niño en una guardería de Nueva York. Era buscado por exponer al pequeño a drogas como fentanilo. Lo atrapan mientras trataba de esconderse en otro país. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, indignados por el último reporte sobre la muerte de sus hijos, aseguran que se asemeja a la tan criticada verdad histórica. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Mil gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Este martes un juez declaró a Donald Trump y a su empresa familiar culpable de fraude en un caso civil en Nueva York. Culpable de inflar masivamente su imperio. Pero ¿cómo afecta esto al exmandatario? En Washington, Alfredo Miranda, con más detalles. El juez en Nueva York determinó que el expresidente Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía su imperio inmobiliario. El fallo es el corolario de una demanda civil presentada por el fiscal de Nueva York que concluyera que el expresidente y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en documentos utilizados para hacer negocios y obtener financiamiento. Es otro paso, digamos, hacia la destrucción de la mitología que Trump ha creado durante los años. Crea finalmente una visión mucho más, digamos, realística de quien es un defraudador profesional y que se merece de ser, digamos, castigado. El juez Arthur Engorón ordenó que algunas de las licencias comerciales de Trump fueran rescindidas como castigo, lo que les dificultaría o imposibilitaría hacer negocios en Nueva York y dijo que continuaría teniendo un monitor independiente, supervisando las operaciones de la organización Trump. Tiene la posibilidad de eliminar a Trump como una fuerza económica en el estado de Nueva York, al mínimo, que no puede más funcionar en compra y venta, por ejemplo, inversiones, lo que sea, y prácticamente fechar la puerta para siempre. La fiscal James ha pedido a Engorón que prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores volver a dirigir una empresa con sede en Nueva York. También quiere que se prohíba a Trump y a la organización Trump realizar adquisiciones de bienes raíces comerciales durante cinco años, entre otras sanciones. Los 250 millones de multas que solicita son el valor estimado de los beneficios derivados del presunto fraude. Va a crear una erosión de la percepción de Trump por parte de los votantes, mismo para los que votan normalmente republicano, para darle un entendimiento más realístico de quién es esa persona. Está previsto que el juez Engorón celebre un juicio sin jurado a partir del 2 de octubre, antes de decidir las sanciones que podría imponer. El juicio podría durar hasta diciembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Empieza la cuenta regresiva para el cierre de gobierno. Un proyecto bipartidista del Senado se perfila como un posible salvavidas que detendría el colapso económico federal. El proyecto a corto plazo mantendría el flujo de dinero al gobierno hasta el próximo 17 de noviembre, esto con el fin de ganar tiempo para llegar a un acuerdo más amplio con los representantes de la Cámara Baja. Y sigue desbordada la frontera entre Piedras Negras, Coahuila y El Paso, Texas. El flujo de migrantes que llegan a diario al límite fronterizo se cuentan ahora por miles. Pero ¿cuál es la situación que se vive en este momento? En Piedras Negras, Efraín González nos tiene lo último. Esta es la situación que sigue en la frontera de Piedras Negras, Coahuila e Eagle, Paz, Texas, ante la llegada de otra gran caravana de 1,500 migrantes esta mañana. Nuestras cámaras atestiguaron los dramáticos momentos en que cruzaron el río Bravo y con un gran número de niños saltaban el alambre de púas del lado estadounidense. Estas familias, en su mayoría venezolanas, afirmaron estar desesperadas ante la falta de resultados mediante la aplicación CBP-1. ¿Tramitó por el CBP-1? Sí, señor. Duré dos meses. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Tramitó usted por CBP-1? Sí, pero es demasiado tiempo, tanto sufrimiento y para que no valga nada. A pesar de los anuncios de arrestos a los migrantes que crucen en forma irregular a Eagle Paz, así como las deportaciones masivas por parte de autoridades mexicanas en las últimas horas, estos miles de migrantes afirman que su llegada no se detendrá. ¿Quieren deportar? Que es una injusticia por todo lo que hemos hecho y quitándole dinero a las personas que no nos dejan ni siquiera transitar tranquilamente. Estos enormes flujos de migrantes siguen llegando en tren a 50 kilómetros de la frontera, donde las autoridades los hacen descender para caminar hasta el río Bravo, por lo que un gran número presentan descompensaciones. Nos hemos encontrado ahí varios migrantes que han necesitado lo que son golpes de calor, primeros auxilios por heridas en los pies, algunas otras diversas que también han manejado con la llegada ininterrumpida de estas caravanas, la frontera de Eagle Paz cumplirá una semana en declaratoria de emergencia y con un puente internacional cerrado de manera indefinida. A pesar del anuncio de suspensión de rutas del ferrocarril al norte del país, miles de migrantes siguen llegando en vagones a la frontera de Piedras Negras y aún se esperan grandes caravanas para las siguientes horas. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Detienen en México al esposo de la domingo de la guardería de Nueva York, donde falleció un bebito de un año por contacto con Fentanilo. Después de una semana de búsqueda, el marido de la propietaria fue arrestado en un autobús en Sinaloa. Este era requerido por las autoridades tras ser grabado por cámaras de seguridad saliendo de la guardería con pesadas bolsas de supuestas compras. En Filadelfia, el caso de la muerte de Eri Isarvi ha dado varios giros bastante inesperados y todo este martes, durante la audiencia preliminar de esta mañana, una juez desestimó varios cargos, pero horas después, un fiscal los volvió a restituir. Dayanis López, nos explica. Dayanis. José, muy buenas noches. Sin duda ha sido un día de acontecimientos encontrados, tanto para la familia de Eri Isarvi, que tras el veredicto de esta mañana, llenos de impotencia, protestaron afuera de la corte, como para el expolicial Mark Dial, acusado de asesinarlo y que por unas horas había quedado totalmente absuelto de todos los cargos. Sorprendidos y llenos de rabia se encontraban los familiares de Eri Isarvi, tras ser testigos de cómo la jueza Wendy Pooh, durante la audiencia preliminar, retiró todos los cargos, incluyendo asesinato, homicidio voluntario y agresión agravada contra el exoficial Mark Dial. A pesar de estas imágenes de las cámaras corporales de los oficiales Dial y su compañero Michael Morris, que muestran qué acciones llevaron a la muerte a Eri Isarvi, de 27 años, la magistrada Pew dictaminó que no hubo pruebas suficientes y que estaba de acuerdo con la defensa de que Mark Dial disparó porque temía por su vida. De acuerdo con la defensa, antes de que el expolicía Dial disparara al menos seis veces, Eri Isarvi tomó la supuesta navaja que parecía una pistola y la apuntó por la ventana. Segundos después, Mark Dial descargó su arma contra Eri Isarvi, que murió por las heridas al llegar al hospital. Por su parte, los fiscales argumentaron que Eri Isarvi, mientras estaba sentado en su coche con las ventanas cerradas, sostenía un cuchillo pegable cerca de su muslo, pero no era una amenaza para los oficiales cuando Dial abrió fuego a los pocos segundos de llegar a la escena. La gran mayoría de los casos, cuando los policías matan a jóvenes latinos o a jóvenes afroamericanos, no les ponen cargos de intento de asesinato o de asesinato. Inesperadamente, unas horas posteriores a que el policía Dial fue exonerado de todos los cargos. La oficina del fiscal del distrito de Filadelfia volvió a presentar cargos contra Dial. Y de acuerdo a los expertos legales, son muy raros los casos donde un juez desestima los cargos de una persona durante una audiencia preliminar. Ahora bien, se espera que Mark Dial vuelva a una audiencia preliminar y con un nuevo juez en el mes de octubre. Ya veremos qué pasa. Gracias, Dayana, por tu reportaje. En otras cosas, se acerca el segundo debate presidencial republicano, que contará con la presencia de siete candidatos. Este miércoles por la noche se verán las caras en la biblioteca presidencial de Ronald Reagan en Cine Valley, California, Ron DeSantis, Tim Scott, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Chris Christie, Doug Burghini y también Mike Pence. El gran ausente es el presidente Donald Trump, que no va a participar en el debate, pues estará haciendo campaña con los huelguistas de la industria automotriz. Y los escritores de Hollywood se preparan para regresar a trabajar. Por unánime, el sindicato de escritores votaron para autorizar a sus miembros regresar al trabajo luego del acuerdo tentativo que obtuvieron el domingo con los estudios y servicios de transmisión. La orden pone fin a una huelga de casi cinco meses que mantuvo paralizada la industria del cine y televisión. Todo esto a partir de la medianoche de este miércoles 27 de septiembre. Todo vuelve a la normalidad. Y este martes, el presidente Joe Biden hizo historia al sumarse a los trabajadores que se encuentran en huelga contra las grandes empresas automotrices en Michigan. En un hecho sin precedentes, presentó y urgió a los sindicalizados a seguir adelante. Wendy Castillo nos dice a qué se debe la visita del mandatario. En un movimiento sin precedentes, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajó hasta Michigan para unirse a las protestas de los trabajadores que están en huelga contra el sector automotriz, exigiendo, entre otras cosas, mejoras salariales. La decisión del presidente Joe Biden de unirse a las protestas del sector del automóvil en el día 12 de su huelga contra los principales fabricantes de carros, enfatiza una lealtad a los sindicatos que parecen no tener paralelo en la historia presidencial de Estados Unidos. Este viaje a Detroit sería la demostración más significativa de su buena fe prosindical. Sin embargo, sus multimillonarias ayudas a vehículos eléctricos menos intensivos en mano de obra y cuyas baterías se fabrican en plantas con trabajadores no sindicalizados, chocan con la estrategia del sindicato de trabajadores del sector automotriz. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. En Oakland, California, ante la ola de criminalidad, propietarios pequeños de negocios protestaron para exigir que la ciudad aborde a sus preocupaciones sobre el crimen. Más de 100 miembros realizaron una huelga por más de dos horas para transmitir los delitos a los que han sido expuestos que van desde allanamientos, robos y abusos a sus clientes. Mientras tanto, también en California incrementan las enfermedades en trabajadores que cortan encimeras de piedra, se trata de la silicosis. Es una enfermedad causada por partículas de sílice en el que el aire ha cobrado la vida de docenas de jóvenes trabajadores en el Estado, en su mayoría de latinos, entre los 20 y 40 años. Según expertos, es una enfermedad respiratoria incurable que requiere de trasplante de pulmones. Regresamos después de una pequeña pausa comercial. Tenemos más. La inflación deja a los estadounidenses sin opción a bienes materiales. Al regresar, explicamos. Y Guatemala blinda su frontera ante la presencia de grupos criminales mexicanos que amenazan a toda una comunidad. Y desmantelan una red de coyotes en Colombia que ofrecían paquete todo incluido para tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Aunque los intereses de la Reserva Federal continúan congelados, aún están por las nubes y siguen afectando el bolsillo de los consumidores, alejándolos cada vez más de poder comprar su casa, sus vehículos y otros bienes. ¿Cómo hemos sido afectados por la inflación? En Miami, Anthony Belchi nos explica. El dinero de los préstamos para comprar viviendas y autos está riniendo mucho menos que hace unos años. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Todo obedece a un denominador común. El aumento de hasta 11 veces de las tasas de interés y la Reserva Federal no descarta un nuevo incremento. Las expectativas de inflación a largo plazo parecen permanecer bien ancladas, es lo que se refleja en varias encuestas. En números, las nuevas hipotecas fijas a 30 años tienen tasas del 7%. Hace dos años eran solo del 3%. Es decir, comprando una casa de medio millón, ahora se pagarían más de 2.900 dólares al mes en intereses. En 2021, solo eran 1.250. Con los autos pasa lo mismo. Se estima que desde el inicio de la pandemia hasta ahora, el precio de los vehículos ha aumentado entre un 30 y un 50% y se está pagando hasta un 4% más de intereses ahora que hace un año, lo que supondría hasta 200 dólares más al mes. Es un efecto domino, todo está más caro, pero los salarios se estancan. ¿Y será que me van a subir el sueldo porque todo está más caro? Pues la verdad que la esperanza es cero porque siento que todo está subiendo más de precio y seguimos ganando lo mismo. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios advierte que una familia típica de Estados Unidos ya no puede permitirse una vivienda de precio medio y parece que no cambiarán mucho las cosas. De septiembre del año pasado, el 2022, empezaron a bajar las rentas, empezaron a bajar las bajar un poquito los precios de venta, pero ya llegó a un punto donde se ha estabilizado. El problema podría ser peor, principalmente con el uso de tarjetas de crédito a la hora de comprar la canasta básica porque se acumularía una deuda que después sería imposible de pagar. Muchas veces la gente puede ahorrar, dejar de pagar tarjetas, hasta el carro pueden atrasarse, pero en la comida mucha gente no se limita, siguen gastando en comida. Los expertos advierten que la situación económica podría empeorar a finales de año, por lo que es indispensable tomar medidas de ahorro tanto como se pueda. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. Las autoridades han revelado un video del ataque a la embajada de Cuba en Washington DC. Las imágenes muestran el momento en el que un hombre encapuchado, a eso de las 7.52 minutos de la noche, prende fuego a dos bombas Molotov incendiarias y las arroja a la embajada para darse después a la fuga. El hecho sucedió horas después de que el presidente Miguel Díaz-Canel regresara a la isla tras una visita a Nueva York. El hecho ya se encuentra bajo investigación. Y regresan a La Haina, en Hawái, los primeros residentes después de los devastadores incendios. Este lunes, las autoridades abrieron una pequeña parte para que residentes pudieran evaluar sus propiedades reducidas a cenizas. Algunos llegaron buscando recuerdos en medio de las ruinas. Por ahora, la mayoría de residentes afirma que todavía no están listos para el regreso de turistas a la isla. El mortal incendio cobró la vida de 97 personas y destruyó más de 2.000 viviendas. Y un comando armado secuestra en México a otros siete jóvenes. Este hecho ocurrió en el estado de Zacatecas a eso de las 4 de la mañana, después de que los jóvenes entre 14 y 18 años de edad salieran de una reunión social, ante el hecho que han desplegado unos 300 elementos del ejército para ubicarlos. Esto sucede pocos meses después de un secuestro similar en el estado de Jalisco. Por otro lado, Guatemala ha reforzado la militarización de su frontera ante la presencia de grupos armados mexicanos que están atemorizando a pobladores de San Marcos y también de Huehuetnetán. José Flores en Guatemala con los detalles. Luego de que se incrementaron los hechos violentos y la presencia de grupos de narcotraficantes mexicanos en los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, las autoridades guatemaltecas decidieron militarizar la zona para evitar que se sigan produciendo más hechos vandálicos en el lugar. Bueno, la amenaza existe siempre, no desde ahorita, siempre ha existido. Toda vez que sabemos de que estamos fronterizos con México, los operativos que realizamos junto al Ministerio de la Defensa han coadyuvado para que se tenga la tranquilidad. Las autoridades enviaron a la frontera a más de 2.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para tratar de evitar que los grupos de narcotraficantes de México, especialmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, puedan seguir copando el terreno de Guatemala para cometer asesinatos y continuar con el trasiego de drogas. Estas son las operaciones que realiza el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil siguiendo instrucciones del gobierno central para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad de los guatemaltecos en esta zona fronteriza. Muchos narcotraficantes mexicanos han huido a Guatemala luego de cometer gran cantidad de hechos vandálicos en Chiapas en las últimas horas, por lo que los pobladores proyectaron su temor debido a que el lugar se ha convertido en una zona de guerra. Está bueno porque, ¿qué le puedo decir? Pues está más controlado, está... ¿qué le digo que se están protegiendo del ciudadano? El Ejército de Guatemala reconoció por medio de un comunicado de que tiene conocimiento de que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación han incursionado en territorio guatemalteco y mantienen amedrentadas a muchas personas. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de Colombia porque hay una operación en conjunto con las autoridades locales y agencias de Estados Unidos, dieron un duro golpe a una red de coyotes que ofrecían paquetes, todo incluido por el tráfico de migrantes. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos explica. Continúa la lucha contra el tráfico de migrantes. Nuevamente, las autoridades colombianas, con ayuda de agencias americanas, fueron tras la huella de los coyotes, cada vez más modernos, especializados y con mayores tentáculos. Esta vez se trata de una red que operaba en varias ciudades del país y que ofrecía paquetes con transporte, hospedaje, alimentación, documentos falsos y hasta visas reales, suplantando a sus verdaderos dueños. Desde hace siete años, los procesados vendrían ubicando en zona de frontera de Nariño a migrantes a quienes les cobraban entre dos mil y cinco mil dólares para poder llevarlos hasta Urabá. En los allanamientos se encontraron dinero en efectivo de diferentes partes del mundo, 19 pasaportes, 27 procesos más que no lograron concretar y varios migrantes a quienes tenían hospedados. En una casa en la ciudad de Bogotá se logra la detención de ocho cubanos que fueron dejados a disposición de Migración Colombia. Pero además de este caso, las autoridades descubrieron que tenían tentáculos hasta dentro del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, con una nueva modalidad. Esta red criminal lograba extraer a los extranjeros inadmitidos y los llevaban a partes públicas utilizando el servicio de aseo del aeropuerto. En cámaras quedó evidenciado este tipo de actividad delictiva. Estas personas después les ofrecían el transporte hacia el departamento de Antioquia y posteriormente a Necoclí en Urabá con el fin de llevarlos hacia la frontera con Panamá. Se logró conocer que habían logrado ganancias por más de 90 mil dólares en tres meses y recibían pagos desde Austria, Alemania, Emiratos Árabes, Kenia, Sudán, además de varios países de Sudamérica y Estados Unidos. Dos integrantes más de la organización fueron aprendidos en Atlanta y Dallas, Estados Unidos. Eran buscados por Circular Azul de la Interpol. Habían logrado huir a ese país cuando conocieron que las autoridades le seguían los pasos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Regresamos con más información después de un corte comercial. Un hambriento animalito devora el banquete de una familia mexicana que prefirió no actuar y dejar que el animal se enchilara con los tacos. Y a nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, familiares exigen respuestas. Y dejan a Shakira nuevamente con la deuda en Hacienda. Al volver, le explicamos. Lo escucho. Como no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, ya está, ¿no? Don Sergio, buenas noches. Buenas noches. Yo soy José Ronsad. Hace como quince, dieciséis años tuve el honor de entrevistarlo en la capital mexicana. Me da gusto volver a verlo y me da gusto que se haya resuelto su caso a su favor también. Ay, gracias, gracias. Muy bien. Ahorita entramos con usted. Tenemos aproximadamente como unos tres minutos y medio, cuatro minutos y medio para la entrevista. De acuerdo. Y el noticiero se ve por todo Estados Unidos. Me parece muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Pues yo bien aquí. Y seguí muy de cerca su caso. No me diga. Y el último libro lo busqué ahora que anduve ahí en Sambor, si no lo tenían. ¿Cuál es para ver si se lo envío? Bueno, el que andaba buscando era precisamente el que hablaba de Tratelolco a Ayotzinapa, ¿no? Ese. Es el último, ¿verdad? No, bueno, te saqué otro sobre el 68 y he sacado sobre la guerra con los Zetas en Coahuila. No, he seguido escribiendo bastante. Qué bueno. Pues para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Sierra Edición. Muchas gracias. No, no, gracias a usted. Muy bien. Ahorita regresamos con usted. Gracias. De acuerdo. Un inesperado invitado a un picnic en un parque de Nuevo León dejó toda una familia sin comer. Es un descarado osito que se subió a la mesa y comenzó a devorarse los tacos y las enchiladas frente a una muy asustada señora que solo atinó a taparle los ojos a su hijo y abrazarlo para protegerlo. Otra familia grabó todo porque no podía hacer otra cosa por miedo a que el oso la atacara. A continuación, cinco de las noticias más importantes el día de hoy en su diario Contego Informativo. Número cinco, el presidente Trump defraudó a bancos y también a aseguradoras. Esto es lo que sabemos. Así lo determinó un juez de Nueva York como parte de la investigación de la fiscal Leticia James en contra del exmandatario. Donald Trump habría engañado a entidades bancarias y de seguros inflando el valor de su patrimonio por millones y sus activos, todo esto con el fin de obtener financiamiento. Y número cuatro, llegan miles de migrantes. Hasta cuatro mil personas llegaron el día de hoy a Piedras Negras en el estado de Coahuila. Algunos han caminado hasta 50 kilómetros en el último tramo ya que son bajados de los autobuses por el Instituto Nacional de Migración Mexicano. Muchos de ellos se muestran optimistas pues dicen que buscan un mejor futuro para sus familias. Y número tres, en su diario Conté Informativo, giros inesperados. Se complica el caso por la muerte del joven Eri Irizarry. Hace unas horas, una juez liberó de todos los cargos al policía que disparó contra Irizarry cuando éste se encontraba sentado dentro de su vehículo. La decisión ha causado indignación entre sus familiares, pero horas más tarde, un fiscal decidió restituir los cargos. Y número dos, el presidente Joe Biden hizo apoyo a la huelga. El primer mandatario llegó a Michigan y se unió a la huelga de los trabajadores del sector automotriz. Esta es la primera vez que un presidente en función apoya activamente una huelga sindical. Expertos aseguran que esto enfatiza su simpatía hacia los sindicatos. Y número uno, en su diario Conté Informativo, tráfico de migrantes. Las autoridades colombianas han desarticulado una red que operaba en varios sectores del país y se extendía a ciudades de Estados Unidos. Durante el allanamiento encontraron varios pasaportes y se sabe que cobraban entre 2.000 a 5.000 dólares por persona. Los traficantes ofrecían paquetes que incluían pasaje, hospedaje, alimentación y documentación falsa. Se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las familias continúan buscando respuestas. Estos protestan de que la investigación está estancada y el gobierno no ha entregado documentos cruciales. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más información. Han pasado nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y para los familiares de los estudiantes el caso sigue a la deriva. Incluso aseguran que la investigación es similar a la que entregó la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora salen en la reunión de ayer con una nueva narrativa, una nueva narrativa que incorpora elementos ya superados que tienen que ver con la verdad histórica, la infiltración a la normal, la colusión de los estudiantes con los rojos. Pues bueno, ese fue motivo de discusión con el gobierno pasado. Los familiares exigen al gobierno que entregue una serie de documentos, entre ellos una conversación telefónica que involucra a las autoridades de seguridad con los criminales y de la cual se podría dar con el paradero de 17 jóvenes. Ahí están los documentos que nos hacen falta. El presidente dijo que dio todos, pero no dio todos porque dio salteados los papeles. En la conferencia matutina el mandatario aclaró que sí existe la transcripción de ese audio, pero no el archivo que los familiares solicitan, y dijo que es una exageración comparar su informe con la verdad histórica. Porque ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando. Este martes los familiares de los estudiantes de la normal de Yotzinapa, Guerrero, entre otros contingentes, tomaron las calles de la Ciudad de México y como cada año protestaron para exigir justicia. Hasta el momento las autoridades han detenido a 120 presuntos responsables, entre ellos 14 militares y el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Esta noche en Frente a Frente nos acompaña para hablarnos precisamente de este tema que sigue generando dolor en el pueblo mexicano. Está con nosotros el analista y profesor del Colegio de México, el señor Sergio Aguayo, al cual agradecemos que esté con nosotros. Sergio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en cierre edición. Usted ha hablado de las causas profundas de este caso. ¿Cuáles son? Para mí en este momento es el pacto de impunidad que existe entre los presidentes mexicanos y el ejército o las fuerzas armadas a las cuales se le tolera que den la información, entreguen la información que ellos desean. El motivo de la disputa con los padres de Ayotzinapa tiene que ver con 866 hojas que pidieron por escrito. Tengo la copia de la carta. El miércoles pasado al presidente le dijeron, estos son los folios que queremos. No les han entregado y no les piensa entregar los documentos. Lo cual es parte de un patrón porque también las víctimas de la guerra sucia, la Comisión de la Verdad se ha quejado que no están recibiendo la información del ejército y de otras dependencias. En otras palabras, es transparencia frente a opacidad, alianza del presidente con los militares o con las víctimas. Y este presidente decidió aliarse con los militares y no con las víctimas. He escuchado una frase que le ha repetido de una forma u otra usted, donde dice que un gobierno, un estado que no controla la violencia, es prácticamente incapaz de proteger a sus ciudadanos. ¿Me podría hablar más sobre esto? Bueno, sí, es evidente y eso va... Es una historia muy compleja de un siglo, pero las Fuerzas Armadas, las policías fueron creadas en México para controlar a los ciudadanos, no para protegerlos. Y aun cuando han cambiado bastantes cosas, no somos el mismo país, sigue habiendo esa incapacidad de los presidentes, de todos, incluido este, que pensábamos que era diferente, de entender que, pues, todos tenemos que rendir cuentas con uniforme o sin él, estemos donde estemos, tenemos que rendir cuentas. Así son las democracias. Y eso es lo que no está sucediendo en México en este momento. Y como no les están entregando los documentos, y como el presidente culpa a los asesores de los normalistas, los padres le dicen, le dijeron en la reunión privada, oiga, nosotros sabemos leer, sabemos entender, y tenemos mucha claridad de lo que está pasando, y ustedes no nos están entregando los documentos, punto. No grabaciones, documentos. Ellos piden documentos, tengo la carta. Lo que dice el presidente en su mañanera no es cierto. No le pidieron las grabaciones en esa carta. En esa carta le piden 866 hojas contadas. ¿Hay alguna semejanza cuando usted habla de Tlatelolco con Ayotzinapa? Bueno, hay similitudes y hay diferencias, por supuesto. El gobierno de Gustavo Díaz Sordaz era represor, y le tendió una trampa al ejército, lo mandó sin informarle que iba a ser acribillado desde las alturas por otros militares, y eso generó una matanza. Y hubo una cerrazón de 50 años, nos tardamos 40, 50 años. Yo escribí cuatro libros sobre el tema, hasta que logramos saber lo que había pasado. En el caso de Ayotzinapa, el patrón sigue siendo parecido, pero hay grandes diferencias, porque ahora sí hemos podido tener acceso a la información de manera más rápida. Es decir, y llegaron las misiones internacionales a investigar, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Biología, y que hizo muy buen trabajo de investigación. Es decir, sí hay diferencias, hemos cambiado, pero lo que no acaban de entender ni el presidente, ni los militares, es que en una democracia, pues no hay de otra. Queremos saber si la complicidad de algunos militares con los narcotraficantes son casos aislados, o estamos ante un patrón sistémico que necesita ser atacado de diferente manera. Es el deseo de saber la verdad. De eso se trata. Sergio, la participación del crimen organizado, y usted lo menciona en lo último que acaban de decir, ¿qué tan profunda es esa participación y qué tan arregada está dentro de los posibles socios o cómplices que puedan tener dentro del gobierno o dentro de la milicia? Mira, es enorme, pero desconocemos la profundidad porque no tenemos acceso a los documentos. La impunidad, es decir, la protección a los narcotraficantes primero y al crimen organizado después empieza en los años 20, cuando se protege a los narcotraficantes de alcohol y drogas. Ahora se ha extendido el crimen, migración, tráfico de personas, prostitución, etcétera. Pero la protección sigue existiendo. Lo que no estamos pudiendo lograr es que haya verdad, que es el daño previo a la justicia. No podemos tener justicia sin tener verdad, sobre todo en casos tan complejos como el de Ayotzinapa, en el cual están imbricados las policías del municipio de Iguala, las policías estatales, los militares que estaban ahí acuartelados. Es decir, necesitamos precisión para ser justos, para no responsabilizar a toda una institución. Yo estoy convencido que el Ejército tiene una gran cantidad de oficiales y tropas honestos, pero lo que no podemos es aceptar una negativa para entender lo que pasó al interior de las Fuerzas Armadas. Y bueno, el problema es que al parecer esa parte no quieren darse cuenta que tenemos el derecho a entender la magnitud de la penetración del crimen organizado, no del narcotraer, del crimen organizado en las instituciones del Estado y en la sociedad mexicana. Y como bien dice usted, urge la verdad. Sergio, le agradecemos muchísimo su participación en Cierre Edición. Gracias por estar con nosotros. No, no, un placer como siempre. Gracias, Sergio. Desde hace muchos años. Muy bien. Hasta luego. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más a Cierre Edición. Ahora pasamos a mi compañera Dayanis López y las noticias alrededor del mundo. Gracias, José. Iniciamos en Canadá, donde un grave error obligó a dimitir al presidente de la Casa de los Comunes. Anthony Rota elogió a un veterano ucraniano de 98 años que peleó en una unidad militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial, momentos después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viera un discurso en el Parlamento el pasado viernes. El hecho provocó la ira de organizaciones de derechos humanos y de judíos que condenaron el reconocimiento. El domingo, Rota confesó estar muy arrepentido por su error y pidió disculpas, pero este martes decidió dejar su cargo. Y en otros temas, Corea del Sur presumió al mundo su poderío militar durante un desfile en el que participaron unos 300 soldados estadounidenses, unos 4.000 militares, tanques, drones y potentes misiles capaces de alcanzar a su vecino Corea del Norte fueron admirados por multitudes. En su discurso, el presidente Young Song-yeol amenazó al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que si atacaba su país con armas nucleares, tendría una aplastante respuesta con apoyo de Estados Unidos. Y nuevamente, la cantante Shakira está en problemas con la justicia española. La Fiscalía del País Ibérico acusó a la cantautora de no pagar más de 7 millones de dólares en impuestos sobre sus ingresos en el 2018. La demanda alega que Shakira utiliza una empresa ubicada en un paraíso fiscal para evitar pagar el adeudo con Hacienda. La artista colombiana ya fue notificada en su nueva residencia de Miami, Florida. Y si usted es amante del dulce, lo invito a conocer un museo dedicado exclusivamente a resaltar la historia y los procesos de fabricación de delicadas ancestrales de productos mexicanos. en Michoacán, México, Alberto García con la historia. En pleno centro de la ciudad sobre la avenida principal llamada Antes de la Calle Real se encuentra ubicado el Museo del Dulce, un lugar al que arriban miles de turistas para poder conocer un poco del proceso e historia de la fabricación de varios tipos de dulces artesanales. El recorrido guiado comprende cinco salas donde se pueden disfrutar de maquetas a escala, un documental, fotografías antiguas y maquinaria de los años 40. Tenemos una cocina colonial que se muestra la manera en que se hace artesanalmente el dulce y también les demostramos o les enseñamos cómo hacer el latte de membrillo, que es la receta más clásica. La ambientación se complementa con objetos propios de la época y con el llamativo y espectacular vestuario del personal que nos hace regresar en el tiempo. La vestimenta pues estamos representando la época del porfiriato, en tiempos del porfiriato tuvo muchos reconocimientos a nivel internacional y desde ahí se ha quedado el estilo afrancesado. Pues la verdad es que todo está muy ambientado a la época, incluso las vestimentas como me mencionabas de las personas que te han recorrido. Sí, sí te remonta mucho la época del lugar. Tanto lo que es la estructura como todo viene de cantera, como se viste en colonia, la verdad sí vives a esa época otra vez. Este lugar es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad ambientado de principio a fin en una época muy importante de la historia de México. Una dulce experiencia es lo que se lleva todo aquel que visita este lugar. Desde Morela, Michoacán, México, Alberto García, Noticias Estrella TV. Hay que ir al Museo de Dulce. Regresamos después de una pausa comercial. Una empleada de Jack in the Box agarra tiros a un cliente y un agente del Cher se salva de morir aplastado porque por poquito le cae un poste de luz en sí. Imágenes impactantes muestran a una empleada en un Jack in the Box en Houston disparándole a unos clientes después de una discusión. Un hombre en la ventanilla de servicio le reclamó a la empleada que le faltaban unas papitas fritas en su orden. Luego el hombre le avienta la comida de la trabajadora quien inmediatamente sacó una pistola y abrió fuego mientras que el cliente se dio la fuga. El incidente ocurrió en marzo del 2021 pero el video apenas se difundió. La empleada no fue convicta y hay una demanda pendiente contra Jack in the Box. Y un aguacil estuvo a punto de morir aplastado por un poste que derribó un auto que trataba de tener en Carolina del Sur. Estas imágenes muestran a la gente detrás del poste luego de haber puesto una tira de púas en una carretera de Somerville. Enseguida aparece el vehículo que iba unas 100 millas por hora, pasa sobre las púas, pierde el control y se estrella contra el poste que solo por centímetros no cayó sobre el oficial. Tras el impacto el carro se volcó y el conductor fue arrestado. Y la cámara corporal de un oficial captó el impactante momento en que explota una residencia en la que se había estrellado también un auto. El estallido desató un infierno que destruyó totalmente la casa y causó cuantiosos daños en viviendas aledañas. Esto ocurrió en Oneida, Nueva York. Al parecer, el responsable fue un adolescente que se había robado el vehículo. Los bomberos dijeron que el carro golpeó una línea de gas que la compañía National Grid no cerró a pesar de que pasaron tres horas después del incidente. No se vayan, tenemos más en Cuestión de Minutos. Carico se lleva tremenda sorpresa al destapar el cofre de un auto que no arrancaba. Vean por qué. El mecánico de una empresa automotriz en Carolina del Sur se llevó un tremendo susto al abrir el cofre de un auto. Es una boa de ocho pies de largo, por lo que tuvo que llamar a un experto conocido como el cazador de culebras para que la sacara. Trabajó horas extras porque la boa estaba bien enredada en el motor del vehículo incluso con toda su experiencia el cazador dijo que había encontrado ardillas, ratas, lacuaches y muchas serpientes debajo de los cofres pero que nunca había encontrado una boa constructor. ¿Qué le parece? Si no funciona su carro ya sabemos por qué. Tremendo animalito. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Gracias por acompañarnos muy buenas noches los esperamos el día de mañana yo soy José Armando Ronstadt eso de la boa es tú pero también el día de mañana